Con la experiencia del Departamento Técnico, el gerente de MDUPAR Rafael Nicolás Maestre Ternera dio solución a la problemática en el servicio de agua en la Unidad Campestre Las Marías. Estamos aquí en la Unidad Campestre La María, iniciando los trabajos, lo cual ya logramos solventar la situación. Recibimos la comunicación de ellos y la preocupación de la defensora de Niester Zuleta, quien nos hizo una comunicación y hoy estamos nosotros ya solucionando todo el problema que versaba sobre este conjunto residencial campestre. Tenemos el apoyo de los ingenieros y los trabajadores de MDUPAR con todas las herramientas tecnológicas necesarias para lograr identificar de una manera más ágil cualquier taponamiento o obstrucción en la prestación del servicio de acueducto. El funcionario dio un parte de tranquilidad a la defensora del pueblo, Niester Zuleta, que había expresado su preocupación por la situación, al igual que el concejal Manolo Fernández. En el día de hoy hemos dado solución con todos los ingenieros, la experticia técnica que tienen ellos en el tema de acueducto. También contamos con la presencia de las herramientas tecnológicas que tenemos hoy presentes para identificar cualquier obstrucción en la tubería y hemos dado solución en la unidad inmobiliaria Las Marías a fin de garantizar la prestación del servicio. Queremos agradecer a toda la comunidad, al honorable concejal Manolo Fernández, quien estuvo muy preocupado por la situación y asimismo darle parte de tranquilidad a la defensora del pueblo de Niester Zuleta, quien recibimos de ella su preocupación y su comunicación, a la cual hoy estamos dando estricta solución de una manera eficaz. Al respecto, Manolo Fernández expresó, Quiero darle las gracias al gerente de la empresa de los vallenatos, Endupar, por atender el llamado que le hizo la administración de la unidad campestre Las Marías, la cual fue atendida de manera eficaz.